¿Dónde está la osita de Coral y un grito? A Pérez y nada más A Pérez y nada más ¿Dónde está la gente querida o solo? ¡Levante la mano! Las mujeres que están solas ¡Levante la mano! ¿Por qué? El pololeo es puro sufrimiento ¡Saltando! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Coralí! Pasino por acá, pasino por allá Pasino por acá, pasino por allá Arica Chile Reciba dos cintas sonales Coralí Vení a Trimodio A ver cómo canta la mujer Las cosas de la vida ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Muy ilusionado! ¡Muy ilusionado! ¡Ilusionado! ¡Muy ilusionado! ¿De qué? De nuestro matrimonio ¡Ay qué rico! A ver ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡Una vueltita! Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname por ser frágil, que me sirve la verdad Ya lo nuestro ha pensado, es por culpa de los dos Ya no quiero saber nada, solo quiero libertad Solo quiero libertad, solo quiero libertad Estudio 54 A ver, ¿dónde están los familiares de los novios? Arrajo, la familia de Jenny ¿Dónde están? Arriba la mano Arriba la mano ¿Dónde están las familiares de Díaz? Somos los italianos sonales con la nieve Para bailar, para gozar ¿Cómo dicen? Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y el que no salta, y el que no salta es un venado ¿Dónde están las sirenitas? Arriba, arriba todos Arriba, fide Señoras y señores, les invitamos a bailar, les invitamos a compartir Somos tu grupo, somos tu grupo ¡Gol! 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 Gracias, gran palabra, producciones La transmisión en vivo, salón para toda la gente del Perú Para el Club de Bandas, Brujitas, en Lima, Perú Aquí estamos en Arriba, Chile Y la mano de arriba todos Somos ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo dice? ¿Dónde están los chicos solteros? ¡Dónde están los solteros? ¿Cómo dice? Conmigo, Chica, la música, la música, laeten ¿Para qué? Para llevarme a mi mamá No sabe cuándo irá aquí, para llevarle a mi amada No sabe cuándo irá aquí, para llevarle a mi amada Busco un nariz de la chamón, al fondo del mar La cara del robochita da una perla Para llevarle a mi amada, no sabe cuándo irá aquí, para llevarle a mi amada Toma, 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 toma Una perla, una perla Arriba la chera, cheras arriba Las cheras arriba ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza Salud, salud Chile, Chile Andamos a ver Sirenita Ay, sirenita, cuando me quiero Pero no se me quiera Dale Mane la cadera Ay, sirenita Sirenita Cuando me quiero Cuando Sirenita A ver Una vueltita, una vueltita mi amor Esa vueltita Esa vueltita Salud Que linda mujer Salud 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 Arriba la chera Arriba la chera Arriba la chera Todo el mundo Levante la chera Levante la chera Levante la chera Todo el mundo A ver Y toma, y toma, y toma tu cerveza Y toma, y toma, y toma tu cerveza La mujer es un grito En el escenario Oye, escucha a tu grupo Aquí están los internacionales Ídolos de siempre Clive Riddell ¡Eso es tu grupo! ¡Go! 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 ¡Y esta canción se llama! ¡Esta canción se llama! ¡María! 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 ¡Ahí está María! Escúchame a mi pueblo Quiero cantar su gozo Quiero cantar su esposo, dice ¡María la más hermosita! ¡Bien! ¡María la más hermosita! ¡Vamos! ¡María! ¡María! ¡María la más hermosita! ¡María la más hermosita! Levanta la mano, levante la mano, levante la mano, bailando, bailando, eso Mira como baila María, mira como baila María, mira como baila María, 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 eso La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ese vasito! ¡Dale! ¡Rico sabor! ¿Dónde están los hichas de Coralí? Levanten la mano, en vivo, los internacionales Coralí Fíjate lo nuevo Nuestro compito Y su verdadera esencia Como clásicos de siempre América Con clima y su rumpa Aquí ya está el grupo Como dicen los Coralí Los Coralí En vivo, en vivo, en vivo Arriba la mano, las manos arriba Las manos arriba Salizas amor Pasan a chico 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 Tanto se ocurre esta desventura Por aquel amor De tu charmentura Y resentimientos Sentimientos Tanto resistí Por tu amor por ti Para allá me voy Para allá me voy Todo lo he perdido Luchando por tu amor Cantamos chico Cenizas de amor Como las cenizas que tenga el pasado No eres tu amor Se acabó Se acabó Se acabó Las fuerzas de amor Y la mano Y la mano Arriba la mano Arriba la mano Salud Salom 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 No lo he perdido, no lo he perdido No lo he perdido, como las cenizas Como las cenizas que en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de la mano Como las cenizas que en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de la mano Esa vueltita, esa vueltita mamita Esa vueltita mamita Esa vueltita mamita Rico, y ahora bailando ¡Eh! 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 ¡Feliz matrimonio, Elías! ¡Feliz matrimonio, Jenny! ¡Aquí yo saco a la niña, a la niña, Chile! Como las cenizas que en el pasado No eres tu amor Se acabó las fuerzas de la mano ¡Saltando, saltando! ¡Corelí! ¡El primo! ¡Celebrando, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No voy a eso! ¡Dale! ¡Así! ¡Muva la cadera! ¡Muva la cintura! ¡Pobrita, divina! ¡Rica! ¡Este es tu grupo! ¡Pues, sí! ¡Pues, sí! ¡Pues, sí! Yo soy Perú ¡Cómo dicen! ¡Pues, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! Señoras y señores, vamos a bailar este gran éxito Ahora libre quedarás Lamentablemente hasta que lo pierdes Y los cromos se acaban Solo por tu culpa Ahora eres libre Queda resina Sé que me costará Y tú no pasará Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Arriba la mano Todo con la cheta para arriba Quítalo con la cheta para arriba Arriba la cerveza Arriba la cerveza Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Aquí está Turuco Desde Judiaca, desde el Perú Todo con la cheta para arriba Como dice Las palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita América lo baila La gente de Chile lo canta Vamos, Anika La venta que te viste La vista que lo pide Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo pide Baila, baila Ahora eres libre Libre Queda resignarme Resinarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Y tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Y ahora libre Queda resignarme Queda resignarme Sé que me costará Y tú, 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 tú Tú, 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 tú Y ahora libre Queda resignarme Libre yo sé Que de tu libertad La venida ¿Dónde está la gente más alegre? Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado, soldado Soldado Ahora libre que la harás Vamos a cantar Y ahora libre Y ahora libre que la harás Libre yo sé Te doy la mano en tu corazón Dame Dame mi corazón Y la mano arriba Oralee Seguimos En tu corazón Para ti Como dice Siempre arriba Seguimos siendo los primeros En Bolivia Chile Brasil Argentina Y las manos arriba Perú Las manos arriba Las manos arriba Saltando, saltando Porque somos Go, 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 go Coralí Pasito por acá Pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá Amarte de lejos es amor de cielo, si feliz seré tu amor a ser Si serás o no serás, fiel no lo sé, ya no podemos ver Si serás o no serás, fiel no lo sé, ya no podemos ver Arriba la mano Usted es mi mujer Solo por tus engaños Tus desprecios Ahora en el suyo Como te odio Esa familia Gregorio ¿Dónde está la familia Gregorio? La familia Moyo La familia Sánchez La familia Yampara ¿Dónde está la familia Yampara? ¿Dónde está la familia de terrazas? Coco Coralí Coco Coralí ¡Vamos a ver! Con mucho cariño ¡Vamos! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Si es lo mía Una vez que me entregaste Todo que sí Como supe valor a tu corazón Es mi castigo Fuerte feliz Me hace tan lejos Me hace sufrir Fuiste mía Fuiste mía Fuiste mía Fuiste mía Ahora me cuesta creerlo Que tu amor es ajeno Fuiste Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me cuesta creerlo Que tu amor es el genio Fuiste mi mujer Ahora no me tengo en guarda y vaso Para la familia Apasa Torres Apasa Torres, gracias Querida la familia Apasa Torres Vamos a la chile Chumba rápido Fuiste mi amor Fuiste mi amor Ahora me cuesta creerlo Que tu amor es el genio Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me cuesta creerlo Que tu amor es el genio Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano todo el mundo ¡Gol! ¡Para ti es cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete mi amor! ¡Dale, dale! ¡Onde está la gente más alegre! ¡Onde está la marcha más alegre! ¡Vamos chile! ¡Dónde, dónde! ¡Arriba saltamos! ¡Saltamos! 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 ¡Vaigando! ¡Saltamos! Conecta la marcha más alegre, la marcha más alegre La marcha más alegre, la marcha más alegre Por allí en vivo Comentarios bien, si les piso a mi piel Criticar y comentar más Como dice cantando Es jugadora, aprovechadora Así dicen todas mis amigas Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito y en este otro amor Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito y en este otro amor Esa vueltita Esa vueltita, a ver Me voy a buscar de otro amor En busca de hacer como baila y eso Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito y en este otro amor Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito y en este otro amor ¡Ariba, arriba! ¡Ey! 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 Que nunca se acabe ¡Hacenlo! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Con Cleber! ¡Y su grupo! ¡Pasadito! ¡Pasadito! ¡Es el Perú, grupo! ¡Glo, God, God, Coralí ¡Glo, God, Coralí! ¡Glo, God, Coralí! ¡Como baila la Jovenia Gregorio! ¡Vamos a bailar Gregorio! ¡Eh, eh, 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 eh! Dice que tú estás dentro de mí Solamente estás aquí Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Nuestro amor, que viva nuestro amor Y las manos arriba ¡Arriba la salta! Para la familia chamán ¡Eso! ¡Gracory! ¡Ey! ¡Marcos Álvarez! ¡Gracias, Gran Paró! ¡Gracias, Gran Paró! ¡La familia Álvarez! ¡Gracias, Gran Paró! ¡Gracias, Gran Paró! ¡Gracias, Gran Paró! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Sólo tú! ¡Sólo tú sabes mi dolor! ¡Por allí! ¡El amor! 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 Y me pregunto ¿Qué hago contigo? ¿Y para qué? ¿Entregaros tanto? ¡Pano! ¡El amor! ¡El amor! ¡No sirve de nada! ¡No tiene sentido! ¡Es una condena! ¡Hace un río mañana! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡El amor! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡¿Dónde está Bambina? ¡Y a Bambina Río Nacerosa, ¡salud!